Venga chicos, vamos, raptor, vamos ya con tu cerdo Es que el esparta no se mueve como quiero que se mueva Mira otra esparta Es que tienes toda la familia de espartas aquí Pero si tienes un ejército de espartas Y todos le siguen, mira Todos le siguen Mira, mira Bueno, a mirar el mundo Otro cerdo, mira, otro mal Todos siguen porque llevan la zanahoria Oh my god Bueno, venga, vamos, hemos llegado a la aldea Vamos, vamos, vamos Vamos a la aldea Hay un señor Hola, buenas Buenos días, buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Eh, ¿qué pasa? Mira qué pedazo de porra que tiene ¿Qué dices de porra? ¿Qué te iba a decir? ¿Sois nuevos para qué? Sí, somos nuevos Yo creo que Rius tiene como 50 años Pero sí somos nuevos ¿Pero qué dices? Ay, es que tenemos un pequeño problema en la ciudad ¿Qué ha pasado? Que no tenéis suficientes, no tenéis suficientes clínex, ¿no? Para tanta nariz Que, 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 que tenemos, mirad, por allí ¿Veis por allí? Pues tenemos un tío ermitaño que se ha colado en el pueblo Y está haciendo mucho ruido todo el rato Lo podría desechar ¡Yo tengo una pregunta! ¡Tengo una preguntísima! ¿Qué significa ermitaño? Pues ermitaño es un tío que vive aquí, lo haga allí Pero va robando cosas y molestando Ah, vale, listo Vale, oye, pues ¿les ayudamos o qué, chicos? Sí Pero oye, 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 momento, momento ¿Y si lo hacemos qué nos das a cambio? ¿Eh? Hombre, pues si lo hacéis os puedo regalar Una casa, ¿qué os parece? ¡Uy, una casa! Ya está, la quiero esta Perfecta, esta, la grande, la grande Pero uno, uno para cada uno No, una, una casa para cada uno o para, una para los tres Hombre Hombre, a mí no me, no me puedes meter con dos animales Una para los tres Una para los tres Venga, ayudarme Oye, chicos, venga, vamos a ayudarle, vamos a ayudarle Vamos a ayudarle Una para cada uno, una para cada uno Bueno, luego ya lo hablamos Primero le ayudamos a quitar el ermitaño y luego ya lo hablamos Me enoja Sinceramente, en su sinceridad me enoja Te enoja Me enoja Oye, ¿y dónde hay que ir? Esto no hay que pasar, la grieta ¿La grieta? La grieta, chicos ¡La grieta del invocador! Pues venga, vamos, vamos ¿Dónde está la grieta? ¿Qué dice que está por allí? Raptor, raptor, que se te ha escapado a Esparta Sí, no te preocupes, ya de pronto le encontré Siempre hay Espartas en toda la pradera Ah, chicos, está allí Hay una casa, hay una casa Hay una casa ¿Dónde? ¿Y la grieta dónde está? ¡No se... ¡Ah! Está aquí, está aquí la grieta Pero, no puede... ¡Mira! ¡Mira! ¡Mirale, está ahí! ¡Mira, Esparta ha vuelto, Esparta, raptor! Pero, deja de... Deja de caerse Lo siento, lo siento Voy para arriba Venga, vamos, por aquí Vamos Eh, hola, señores ¡Ay, sí, no! ¡Ya está! ¡Ya no cae la vuelta! ¡Que de menos aquí! ¡Uy, miro! ¡Un picnic! Pues perfecto Bueno, chicos, pues muchas gracias por ver el vídeo ¡Adiós! ¡Bueno, tía! ¡Venga! Sí, pues yo me llevo la tarta No, venga, va, va, va Que hay que ayudar a esta gente Venga, vamos ¡Vamos! ¡Hola, buenos días! ¡Hola! ¿Quién es? ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué pasa? Soy... Soy Riuplay Y estos son mis amigos Mondongo y Raptor Huele delicioso ¡Pero ven! ¡Que te estás quemando, tonto! ¡No! ¡Vuelve a reptil quemado! ¡Ah! Que hemos venido Porque, mira, nos ha mandado Uno del pueblo Que dice que estás molestando mucho En la ciudad Haciendo mucho ruido Y que tendemos que... ¡Me han dicho! ¡Vosotros me estéis molestando a mí! ¿Qué hacéis en mi casa? ¡Que te estoy riendo! ¡Que te vayas de la casa tonto! ¡Fuera! ¡Achul! ¡Pero quiere dejarme en paz! Un rato, espérate Vamos a hablar con él Mira qué ordenadores tiene gaming ¡Ostras! ¡Joder mío! ¡No me toquéis nada! Vale, no te vamos a tocar nada Pero, por favor, señor Mitaño ¿Tiene usted que salir de aquí? Que no lo quieren en el pueblo ¿Cómo que me quieren echar de aquí? Yo llevo mucho más tiempo que ellos Ellos pusieron el pueblo Mucho más tarde Que mi padre puso esta casa aquí ¿Así? Además, si quieres algo Vete a hablar con mi hermano Que está en la mina En la... ¡Oh! ¡Está aquí la mina! ¡Vete a la mina! ¡Dejadme en paz! Vale, vale Lo siento mucho, señor Mitaño ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Raptor! ¡Son minas, Harry! ¡Son minas! ¡Son minas! ¡Son minas! ¡Es minas, Tirit! ¡Estará lleno de orcos! O sea, no, ya vengo con dos Mira ¡Eh, pero que nada más tú es feo! ¡Ah! ¡Que no me pegues! ¡Hola, buenas! ¡Uy, ni siquiera igual de feo! Es igual de feo que el ermitaño Que digo nada, 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 nada Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas Eh, que veníamos porque me ha mandado tu hermano El ermitaño Eh, y dice que vamos a hablar contigo Si quiere que le echemos de la ciudad ¿Cómo vais a echarle? ¡Hay que echarle de la ciudad! Quiero... Lo quiero fuera ahora mismo Claro, lo queremos fuera Lo queremos fuerísima de aquí ¿Cómo vais a echar a mi hermano de la ciudad? Si es el que va a salvarla ¿Qué? ¿Salvar el qué? ¿Salvar? A ver, a ver, a ver ¿Salver el qué? Sí Hay un mal muy grande que acecha esta ciudad Y mi hermano No, tranquilo Es Ríos, ya lo tenemos controlado Ya sé que es muy feo y todo No, no se refiere a mí, tonto ¿Cómo se refiere a mí? Además El pueblo este no es nadie Oye, tampoco te pases ¿Se quejan? ¿Se están quejando todos los del pueblo, de vosotros? Es verdad, que dice que hace mucho ruido Estamos haciendo mucho ruido Porque cogemos las mejores armas secretas que hay en esta mina Para salvar la gran catástrofe que viene ¡Son minas, Harry! ¡Son minas! Ah, sí, las armas Sí, claro Y este oro y esta plata Claro, y el oro y la plata también, ¿no? Y el oro y la plata también, ¿no? Las estáis robando Las confisco Las confisco a todas No, 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 no No las has robado Mírame a mí, mírame a mí, señor minero Vale Entonces lo que tenéis que hacer Es coger las armas de ese cofre de ahí Intentad salvarnos Venga, rápido ¿Pero cómo podemos salvarle nosotros? ¡Raptor! ¿Dónde vas? Mira, así me gusta ¡Raptor! Está bien enseñado Está bien enseñado ¿Qué has hecho, tío? ¿Has robado el oro? ¿No? ¿Lo pedís prestado? ¿Se lo devolverás después? ¡Claro! De toda la vida Vale, vale, vale Oye, chico, venga Vámonos a cogerla Venga, me tenéis que llevar en esto Que no se entran piernas ¡Ah! ¿Qué haces? ¡HOLO! 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 ¿Las armaduras? ¿Y arma? ¿Han dicho que habían armas? Yo no tengo arma ¿Arma? Si me habéis quitado No me habéis dejado Ni la pechera ¿Qué es eso? y pantalones pero que ansiados pero que ansiados a ver ahí te dejo ahí te dejo a ti gracias gracias porque vosotros tenéis arma y yo no oye dinero que yo no puedo pelear sin arma eres un pollo vale es verdad tú no tienes arma no tienes arma porque tu arma está dentro de la mina debes de entrar y coger a ver otra madre mía madre mía a ver hay algo ahí hay un cofre que es mío entonces esta arma a ver raptor una espada pollo que pasa que pasa raptor por qué tiene ese ruido que haces por qué es ese ruido es Godzilla y King Kong el que a ver ya me vuelvo a la mina hasta luego un momento gracias raptor ha matado a un matado a un matado a King Kong lo ha matado lo ha matado a un mono a morir a un mono gigante que se ha muerto el mono madre yo ya se Rius tengo una idea que Godzilla es un reptil no si pues que vaya raptor es verdad raptor venga raptor ves lo seco venga raptor habla con tu primo raptor si ves tu muy buenos tu primo lejano como esta me esta pegando me esta pegando me esta pegando raptor raptor ah pues lo que es pequeñas explosiones que nos esta dando para toda la vida sabes no pero si se te lo pedo pero raptor raptor no no cuidado chicos se esta quemando la casa del ermitaño vamos a pedir la ayuda ooooh correr 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 ala ala como se quema que se quema ermitaño ermitaño que se esta quemando tu casa tontorron haz algo aaaaaa mi casa que hacemos que hacemos que hacemos uuuh que me cago que me cago que me cago que me cago mis pelos mondongo a apagar la casa del ermitaño a apagarla apagarla mi pelo oye tiene un cofre aquí arriba que tendra oye no lo se son armas son armas de juego uuuh la suerte es que como muerto raptor raptor mondongo raptor mondongo raptor que ha pasado la tornadura then es como el que estoy copiando la forma de hablar errrra toma raptor una escopeta un arma de fuego pa ti tomar balas toma raptor pa ti balas también me lo he robado si pareces semillas mira yo tengo pa ti pá ti si madrec我י�lla chila como sofia sofia si vale pues vamos mira lo que voy a decir yo eh dime sofia como matarte dime como matarte sofia vamos a dispararle vamos vamos a disparar 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 no se que casa nos vamos a quedar se te ha quedado pueblo se te ha quedado pueblo otro resto y corre para él ya está libre el pueblo no era raptor que era raptor la he liao has matado a raptor si pero no se me culpa yo que se les he visto a los dos ahí tan juntitos sabes que tengo un baile para revivir a raptor así a ver si quieres que lo hagamos si además con tu super polla espada venga si con la polla espada con la polla espada osea polla espada venga 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 eh mi 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 mira sacale mi raptor este es un mii tiquiquiquiqui clama suuuu raga y dale 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 data i